La fusión entre el set y Plaza Fútbol, también Eureka, bueno, en definitiva, tres potencias se juntaron para poder darle clases de fútbol a los más chicos. Bueno, Berly, contame básicamente qué día y a qué hora se pueden acercar los más pequeños. Bueno, gracias por venir. Primero estamos los lunes, miércoles y viernes, son las clases de fútbol en este nuevo emprendimiento que surge de la fusión de tres escuelitas, de Eureka, del set y de Plaza. Así que estamos muy contentos potenciando esta actividad que tanto nos gusta y uniendo lo mejor de cada uno. Así que hemos logrado esta fusión con un montón de chicos que han venido a participar de muchas categorías. Así que dándole un tinte de futsal que ya nos va a explicar acá el compañero. La verdad que muy contentos porque propusimos la actividad y vemos que se han enganchado mucho y bueno, el marco es inmejorable acá en Plaza. Desde ya, mirá, date vuelta. Fíjate los chicos cómo están, quieren salir en cámara. Bueno, se interrumpió el partido, creo que hemos suspendido un partido. Telpil te ve, suspendió el partido del entrenamiento. Ven y contame, Ramiro, básicamente cuál es el espíritu que intentan transmitirle a estas prácticas. ¿Cuál es la idea? Bueno, obviamente es un espíritu recreativo, que el chico se divierta, que venga a pasarla bien y sobre todo que aprenda. Abarcamos chicos desde los cuatro años hasta los catorce en tres grupos. El primer grupo es de cuatro, cinco y seis años, que tiene a cargo un profesor de Educación Física, en este caso está Jero Maggioli. El segundo grupo, estoy yo en este caso, que me ayuda el gula Mariano Piccioni, de siete, ocho y nueve. Y el segundo grupo de los más grandes es de diez a catorce años. La idea de los más grandecitos ya es darle un enfoque netamente de futsal, ser pioneros en cuanto a la formación de chicos en este deporte, que es totalmente diferente al fútbol once. Los fines de semana los chicos compiten, tienen la posibilidad de jugar contra otras escuelitas, otras instituciones. ¿Cómo viene el asunto para los partidos? Sí, la idea es esa. Estamos planificando encuentros recreativos entre escuelitas y capaz que para los más grandes, sí, más adelante se va a hacer un torneo más competitivo para que el fin de semana puedan tener algo diferente para hacer. ¿Cómo surgió Doberli la idea de potenciar la escuelita del set juntándose con otras dos instituciones? Mirá, nosotros veníamos de hacer una experiencia en la liga madriaguense de fútbol, que bueno, es compleja si no tenés cierta cantidad de chicos. Y la verdad que vimos que acá en Plaza también tenían una escuela muy linda de chicos y también apareció Eureka con la idea de darle un enfoque de futsal, que nos pareció muy bueno también porque como va a ser algo pionero en la zona y bueno, también vamos a estar trabajando en lo que es competitivo, como recién preguntabas. Así que seguramente vamos a estar trabajando en la parte de escuelita y fomentando lo competitivo para darle esa continuidad a los chicos más grandes que siempre les gusta competir. Además hay muchos chicos que también están en la liga madriaguense y además complementan con la actividad de futsal porque también les gusta. Así que la verdad, contentísimos. El marco como ven es inmejorable. Bueno, ahora simultáneamente justo están las clases de hockey. Así que bueno, muchos padres que son del set. La familia completa porque tenemos padres que son entrenadores, esposas que están siendo parte de las maminas, los hijos que también están jugando. O sea, están todos aquí. Sí, es lo ideal y como te decía, el lugar inmejorable, plaza, es un lugar precioso con todos los servicios, con todas las posibilidades. Así que estamos muy contentos de estar acá. Para aquellos que están viendo la nota, podemos repasar de qué manera se pueden anotar y cuánto es la cuota social, si es que ya lo tienen estipulado. Sí, la cuota social es de 45 pesos, también le da una cobertura a todos los que participan en la actividad. Después la cuota de la actividad es de 500 pesos, en medio mes se paga la mitad. Y tenemos una matrícula inicial que durante marzo es de 100 pesos, ahí está el 50%. Así que los invitamos a que vengan directamente en los días y horarios de la actividad, lunes, miércoles y viernes, 5 y cuarto. Vengan por acá que pueden traer el chico a probar, no hay ningún compromiso, esto es totalmente abierto, somos todos conocidos. Así que traen, prueban, si al chico le gusta, después continúan. La idea es que vengan, que conozcan la actividad y esta propuesta.